Ya voy a estar otra vez activo en este canal gente Porque ya tardo en subir un video, dos videos Es que se me complica mucho subir videos Ya que hay gente en mi casa y no se puede subir videos No se como le cerre el primero pero Da igual, si era de la gente que nada mas apuntaba y pegaba Pero ahorita ya no me sale ese combo Antes me salía mucho, ya habían visto mis videos de como tiraba Tiraba y rápido apuntaba pero ya no me sale Pero bueno No importa mi gente Esta partida es 100% nuestra ¡Vamos! 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 Hay uno debajo de mi por eso me di un poco de miedo gente Pero tranquilos Esta partida es nuestra ¡Vamos! 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 No sé dónde está muy bien ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Tenemos que esperar este que viene acá Que viene un poco agresivo, violento Siento que ya me hizo tontín Y fue el que me sacó la vuelta Pero está bien, está bien No pues hijo de puta ¿Quién es el que me está disparando? Ah, ok, ok No más me hubieras visto Esa lechuza que no más anda como tonto disparando Deja ir por esa Voy a ir a lo agresivo Mientras está distraído con esto, yo lo voy a tumbar desde esa gran altura Vamos a ir Acá dentro de la casa, ¿verdad? Quítate, ese no es nadie No, 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 no No, no, no No, no No Ok ¡Suscríbete! 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 Tranquila, ya va a acabar Ya murió con la zona él Ya te dije papi Bueno gente, igual espero les haya gustado la partida Saben que me pueden dejar su like y su suscripción Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao